Todo comienza cuando conocemos a Rain, quien es un domador de bestias que ayuda al grupo del héroe con el objetivo de derrotar al rey demonio en su mundo, pero su vida cambia cuando lo echan de este mismo grupo ya que creen que no lo necesitan. En vista de esto, Rain decide volverse un aventurero y deberá pasar por la prueba del gremio, es aquí cuando conoce a Kanade, que es atacada por un monstruo, y aunque Rain trata de ayudarla, ella es capaz de derrotarlo. Luego de que Rain le diera algo de comer, Kanade le dice que es un espíritu felino, uno de una gran especie, y le propone a Rain que la controle porque según su instinto, él es más fuerte de lo que cree y además es una buena persona. Con el nuevo pacto y su nueva compañera, comienza su aventura. La promesa de corazón, es la esperanza del alma, y ahora, dime tu nombre. Kanade. Si quieres saber como Rain resultó ser más fuerte que cualquiera del grupo del héroe, quédate en este video, porque aquí The Fortune te resumirá el anime de Best Timer. En el siguiente capítulo, Rain obtiene su tarjeta de aventurero, y aparece un aventurero que subestima la fuerza del prota, ya que es solo un domador de bestias, y quiere poner la prueba en una vencida, para su sorpresa, lo vence fácilmente. Y Kanade le dice que ahora es fuerte, debido a que su pacto con ella lo fortaleció físicamente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En medio de los encargos, se encuentran con un grupo llamado Locolmillos Oscuros, a quienes se enfrentan para salvar a una persona, y planean enfrentar al grupo completo en su guarida. Kanade se sorprende, ya que Rain es capaz de controlar a múltiples insectos, para paralizar a los bandidos, mientras ella busca ayuda del gremio, quienes capturarán a los bandidos. En eso aparecen monstruos lagartos, pero Rain y Kanade pueden vencerlos, entendiendo que con su nueva compañera es capaz de hacer cualquier cosa. Siento que soy capaz de hacer cualquier cosa. ¡Sí! ¡Qué linda que estás, hija de puta! Luego de celebrar y descansar por su victoria, contra los colmillos oscuros, Kanade nuevamente reafirma que Rain es una buena persona, ya que es amable, y está muy contenta de haberlo conocido. Al día siguiente, aceptan un encargo del gremio para lidiar con un vándalo que aparece en el puerto Stryke. Al llegar, se sorprende que el vándalo era otra gran especie, una chica dragón llamada Tanya. ¡Ustedes dos, vengan a pelear contra mí! Ella demuestra ser muy poderosa, ya que los dos juntos no pueden vencerla. ¡Dos grandes especies luchan frente a frente! ¡Es cierto! Pero Rain logra paralizarla utilizando una bandada de pájaros que son venenosos, y le hace prometer que no cause problemas de nuevo, a lo cual accede, ya que Rain nunca tuvo malas intenciones. Con el encargo listo, Tanya ha decidido unirse a su grupo para poder enfrentar como lo hacía en el puente. Rain la acepta, formando un nuevo pacto con otra gran especie. Estaré encantada de trabajar contigo, mi gran domador. Mientras tanto, en el grupo del héroe, es decir, en el grupo anterior, comienzan a darse cuenta de que necesitan a Rain más de lo que pensaban. Después de eso, el grupo de Rain continúa trabajando con el cargo del gremio, y sus compañeras se sorprenden de las habilidades del domador, que Rain considera normales. Además, nos damos cuenta que gracias al pacto con Tanya, ahora posee un gran poder mágico, y debe entrenar para controlarlo. De vuelta en la ciudad, mientras comen, Rain les habla sobre su pasado, de cómo perdió a su pueblo, y a sus padres que también eran domadores, y de cómo fue que el héroe y sus compañeros lo utilizaron. Aún así, Ganade y Tanya tratan de reconfortarlo. Al próximo día, Rain cubre a Tanya de un ataque, y ella se siente culpable, pero Rain no se molestó, es más, se alegró de que estuviera a salvo. Es así como Tanya se da cuenta del aprecio que siente por Rain. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en Rain? ¡Qué linda que estás, hija de puta! ¡No, no! Esto no puede ser. Solamente le tengo aprecio. Eso es todo lo que estoy sintiendo por él. Todo iba bien hasta el próximo día, porque aparece nuevamente el grupo del héroe. El grupo del héroe apareció nuevamente para pedirle ayuda a Rain, pero con una muy mala actitud, lo que molesta a Ganade y Tanya. Rain trata de no darle importancia, pero cuando insultan a sus compañeras, este no puede contenerse, y golpea al héroe. Es así como deciden pelear, para que se disculpen con Rain. Y al menos pidan la cosa como se debe. Ganade y Tanya luchan con la compañera del héroe, ganando fácilmente, tanto en fuerza como en magia. ¿No piensas contraatacar? ¿No que el grupo del héroe era el mejor? ¿Qué hace alguien tan fuerte como ella? Rain es mucho más fuerte que todos ustedes juntos. ¿Qué? ¡Está lleno de gravedad! Ahora les enseñaré lo que es la magia de verdad. ¡Ataquenle! ¡Por favor, ya derroten! ¡Pero no! 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 ¿Qué les pasa? ¡Era broma! Bueno, es que no quiero que Rain se enoje conmigo. Rain enfrenta directamente al héroe y logra vencerlo gracias a sus habilidades como domador, apoyándose con los pactos que lo fortalecieron. Lamento decir esto, pero sigo enojado por burlarte de Canadá y de Tanya. ¡Tú me ganaste! ¡Me rindo! ¡Perdóname! ¡Por favor, perdóname! Ahora te jodes, amigo mío. Si hubiera querido darte en serio, estarías muerto. Dicen que la venganza no sirve de gran cosa, pero la verdad es que lo disfruté bastante. Es así como el héroe, humillado, se rinde. Después de esta escena increíble, chicos, aunque aún se resisten un poco, le piden perdón a Rain, y este último los ayudará a obtener un escudo para derrotar al rey demonio. El escudo se encuentra en el bosque perdido, y para cuando están en el bosque, se dan cuenta de que hay una barrera que protege al bosque, con magia de espejismo. En la barrera conocen a un hada, quien en un principio no quería hablar con Rain, pero logra convencerla al enseñarle que no es como otros humanos. Invadieron y saquearon nuestras tierras solo por beneficio personal. Soy un humano, pero no como los humanos que tú has conocido. En la hada llamada Sora les entrega el escudo que necesita el héroe, ya que era un antiguo acuerdo que tenía con los humanos. Sora está preocupada y Rain le ofrece su ayuda. Híjole, si yo me encontrara a esa rubia, no nomás le daba un café, le daba el Starbucks completo. ¡Toma, mamacita! ¡Otra vez va a empezar de cachondo, señor! ¡Ya párele! Demasiado tarde, me abundaron las ganas de caldear. ¡Aquí voy! ¡No espérese, señor! ¿Por qué se está quitando la rueda? Resulta que su hermana Gemela Runa fue sugestrada por un caballero oscuro, pero nadie de su aldea la ayudó. Con la misión de rescatar a Runa se enfrentan al caballero oscuro con ataques físicos, pues este monstruo anula la magia. Gracias a la magia potenciadora de Rain y la fuerza de Kanade, logran vencer al caballero oscuro, salvando a Runa. De vuelta en la barrera, Sora y Runa se sienten traicionadas por su gente y están decididas a seguirse con Rain, a petición de Kanade y Tania. Es así como realiza un pacto nuevo con otra gran especie. Al volver a la ciudad, Rain le entrega el escudo al héroe y recibe su recompensa, y aunque lo invitan a unirse de nuevo al equipo, Rain lo rechaza, porque ya tiene todo lo que desea en su equipo, por lo que el héroe queda resentido por el dolor y la humillación que lo ha hecho pasar. Con sus nuevas amigas, Rain se pregunta cuál será su nuevo objetivo, ya que según él, no es su deber vencer al rey demonio, como insinuaron sus compañeras. Creo que el momento de decidir cuál será mi camino. Se acerca lento, pero firmemente. Mientras Rain paseaba por sus amigas con la ciudad, podemos notar que Kanade y Tania se llevan mucho mejor con las personas, pero a Sora y Runa aún les cuesta convivir en la ciudad. Más tarde conocen a un enano herrero que no vende buenas armas, ya que pone a pruebas a la persona que le compran para ver si son merecedoras de usarlas. Pero Rain es diferente y termina agradándole al enano, pero este no tiene material para fabricarle su pedido, por lo que realizan una misión para buscar dicho mineral, el cual está siendo robado de una mina que es propiedad del enano, y Rain pide como pago que pueda forjar su arma una vez que resuelva el asunto de la mina. Al llegar inmediatamente nota que están robando material y se preparan para entrar. Al derrotar a uno de los integrantes que vigilan la mina, se dan cuenta de que dentro también hay un domador, y gracias a Sora y Runa, quienes se encargan de anular la magia del enemigo, pueden someterlos fácilmente. Pero un domador que está con los ladrones libera a un Begimo, un monstruo que creyó de pequeño para utilizarlo. Las chicas se encargan de sacar a los ladrones para que no terminen heridos, y Kanade vuelve para ayudar a Rain, quien sobrecribe el control del Begimo, y destruye al monstruo debido a que casi mata a su anterior dueño. Con el material recuperado, Gans el enano podrá fabricar un guantalete y un cuchillo para Rain. Mientras tanto, el héroe busca un reemplazo para Rain, pero sin éxito ya que lo considera ineptos, y ahora busca eliminar a Rain. Después de esto, vemos que Sora y Runa está acostumbrando un poco más a vivir en el pueblo, y se sienten algo desconcertadas ya que su pacto con Rain no lo ha fortalecido como esperaban, pero aún así Rain las valora mucho como compañeras. Después de esto, aparece un extraño personaje llamado Edgar, quien resulta ser el hijo del señor de Horizon, quien usa su posición para tratar de quitarle a Sora y Runa a Rain, tomando como rehenes a la gente del pueblo. Rain es capaz de utilizar magia avanzada y lanza varias bolas de distintos objetivos, y así logra salvar a la gente y a sus compañeras. Edgar se va humillado y nos muestran que tiene a los caballeros comprados, además es un sábico que le gusta maltratar niñas, en este caso a una gran especie. Aunque Rain quiere denunciarlos, los caballeros no se lo permiten, pero luego de salir de su base, aparece Stella, la vicecapitana de los caballeros de Horizon, y le pide ayuda a Rain porque conoce sus hazañas, ya que ahora quiere castigar los malos actos del señor de Horizon y a su hijo. Es así como preparan un plan para atrapar a los caballeros corruptos, mientras que el equipo de Stella busca pruebas de los males que han encubierto en la base de los caballeros. Finalmente Stella confronta al capitán y lo vence en nombre de la justicia. Expía tu pecado y recupera tu honor y tu justicia. Los que abandonan la justicia por avaricia no son caballeros. Ya al final del capítulo aparece el hebre quien le entrega un artefacto a Edgar para asesinar a Rain. En el capítulo 11 conocemos a Nina, una gran especie, que era una sacerdotisa hasta que Edgar la capturó por sus cabrichos, y actualmente es su eclava. Rain se infiltra en la mansión de Edgar ya que buscan arrestarlo, y mientras Luna y Runa salvan a las personas que tienen cautiva, Rain se encarga de liberar a Nina con sus habilidades de domador. ¿Qué pasó? ¡Rain! ¡No, no, no! ¡Rain me hacía un malo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Canade, Tania y Stella luchan contra los guardias de la mansión para arrestar al señor de Horizon y a su hijo. Al entrar capturan al señor, pero Edgar usa un hechizo asesino del anillo que le entregó el héroe, pero no mata a Rain, ya que este es invulnerable, ya que puede anular efectos secundarios gracias al pacto de Sora y Runa. Edgar enfurecido y consumido por el anillo, y de él emerge un demonio que lo devora. Y este demonio deriva de la raza que parece ser responsable de que Rain perdiera a sus padres y su pueblo. El demonio no les presta mucha atención a Rain y a su equipo y se dirige a la ciudad para atacar a la población. Luego de perseguirlos y enfrentarlos, se dan cuenta de que no será nada fácil derrotarlos, ya que parece ser muy poderoso, y convoca a monstruos de manera ilimitada que detienen al equipo, por lo que priorizan la evacuación primero de las personas. Con la ayuda de Sora y Runa, los caballeros y Stella también ayudan como pueden, y aunque las personas no confían mucho en las hadas, las personas que las conocieron en la ciudad creen en ellas apoyándolas. Todo el gremio también apoya a Tanya y Kanade para enfrentar a los monstruos con las armas de Gans. Ante todo esto, Nina también quiere ayudar a Rain y lo teletransporta cerca del demonio para que pueda controlar a los monstruos con su poder desnumador, sobrecribiendo el control del demonio, que acaba siendo destruido por los propios monstruos que invocó. Con todo esto resuelto, nombran Capitana Stella, y todos ayudan a la reconstrucción de la ciudad, mientras que el hombre de Rain se rehúsa a que lo llame en héroe, diciendo que es un domador que podrían encontrar en cualquier lugar. Y ya en el último capítulo chicos, Nina al querer quedarse en el grupo de Rain también forma un pacto con él. Rain es ascendido a un aventurero de rango C. También planean que el gremio los ayude a conseguir una casa para poder utilizarla como base. Natalie les ayuda a encontrar una, pero la mejor casa disponible parece estar encantada, pero al entrar se dan cuenta de que el fantasma no parece ser agresivo, y solo trataba de asustarlos. Sora y Luna logran sellarla en la habitación, y Rain la detiene para poder hablar con ella. Tina era una criada que murió hace 30 años y planea marcharse para no molestarlos. Aún así, la dejan quedarse para que los ayude en su nueva casa. El héroe y su grupo aparecen para exigir comida, pero la gente de la ciudad no les da nada, porque Rain es más heroico que ellos, lo que le enoja completamente. Mientras tanto, Rain y la chica celebran en su nueva casa, y Rain puede nuevamente tener lo que había perdido en su niñez, los lazos de una familia. Y es así chicos, ¿cómo termina la primera temporada de Best Tamer? Realmente espero que saquen una segunda, porque el anime está un 10 de 10. Y aquí al final no dijeron que solamente era el prólogo de la historia, así que quedan muchas cosas que ver. Y sin más chicos, a mí me encantó este anime, espero que a ustedes también les guste, y si no lo han visto, denle una oportunidad porque está tremendo. Y eso chicos, si les gustó el resumen, me pueden apoyar con el típico me gusta, comentar qué les pareció este anime y este resumen, y suscribirse a este canal para tener mucho más contenido así. Y sin nada más que decir chicos, si no han llegado a otra parte del video, me despido. Nos vemos en el próximo anime. Stay cool, bro.